¡Gracias! ¡Ese aplauso para José Antonio! ¡Para Fernández! ¡Por allí, por allí, por allí! ¡Ahí está! ¡Daniel Oteba! ¡Últimos metros para otro más! ¡Vamos a ver, goberncillas! ¡Ese aplauso también para David Mayaguri! ¡Últimos metros para Miguel Ángel! ¡Ya está, Elena! ¡Ahí está, Elena! ¡Elena Nieves! ¡Es el urbano de Sorrón! ¡Elena Nieves! ¡Y Jesús Bernardo! ¡Últimos metros para Luis García! ¡Y ese aplauso también para él! ¡Ahí está, llegando a la meta, Tomás Orzano! ¡Ahí está, Tomás Ameta! ¡Ese fuerte aplauso para Alejandro! ¡Y también ese fuerte aplauso para Luis! ¡Dos más de Torresillas! ¡Ahí está, Dani! ¡Y Alberto! ¡Una hora, 47 minutos y 40 segundos! ¡Todavía quedan más! ¡Todavía quedan más a los que aplaudían! ¡Ahí está, Jesús Manuel González! ¡Metro también para Casimiro! ¡Últimos metros! ¡Y ese aplauso también para Álvaro San Miguel! ¡Gracias!